¡Qué duro golpe! ¡Qué duro golpe que se da la señora, eh! Y ahora sí, vamos a recibir a Vanessa Esquilachi, un gusto que estén con nosotros, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Feliz, como siempre, como siempre, haciendo lo que más me gusta. Divertirte. Divertir, divertir a los demás. Llevar risa, llevar risa, llevar humor, alegría, que es lo que la gente necesita. Todos creo que necesitamos, siempre. Sí, siempre, siempre necesitamos un poco de energía, siempre necesitamos pasar buenos momentos. Y sobre todo, construimos un artista importante en la escena. La idea es esa, que todos lo pasen bien. Grandes, jóvenes, chicos, todo. Vos sabés que yo soy muy adaptable. Sí, no hay duda. Yo... Inclusive en esta semana, de acuerdo a los lugares que te vamos viviendo, que ahora me lo vas a comentar a todos los lugares que vayas, ¿eh? Vas adaptando distintos shows para distintos públicos. Lógico. Soy muy... Sí, sí, sí. Muy adaptable yo. Muy plurifacética. Pero hay algo que se logra con los años también. Y también ver qué es lo que la gente... Y con la experiencia de las tablas. Sí, y ver qué es lo que la gente quiere de vos. Es otro tema. ¿Qué es lo que la gente quiere? Porque a veces vos pensás que quiere esto, pero quiere el otro. Hay personajes que van mejor que otros. Siempre adaptándote con los personajes. Absolutamente. Tu propio personaje. Mi propio... Yo ya soy un personaje. Sí, pero bueno. Pero, por ejemplo, cuando hago La Noche, los boliches, obviamente voy yo. Vanessa, la vampireza. Así es. Muy vampireza, así como estoy. Y si no... Hay mucha picardía y participación con el público. Claro. Eso es sobre todo lo que caracteriza a Vanessa. Aparte, mirá. Ya te lo he dicho en otras notas, pero el público se renueva, dice la alegral, ¿no? Sí, lo he dicho. Es que el público cambió mucho, gracias a Dios. Hoy vas a un boliche a las tres de la mañana y nada que ver. Cuando ibas antes, que te encontrabas que a lo mejor te podían gritar cualquier cosa. Los chicos. En diez años cambió tanto todo, afortunadamente. Sí, no, el humor es otro también. El humor es otro. Yo ya no puedo hacer continuamente un humor en base a mi sexualidad, porque está como de modé. Es ya un recurso remanido y que no se ríen tampoco. Inclusive hasta que... Ya saben, no dimos cuenta. En tus inicios luchabas con esas... Ay, pero le he remado en dulces de leche de repostería, que es el más espeso. No, sí, te gritaba. Y ahí hay un atraso de todos los chicos jóvenes. Es que boliche, chicos de 20, 18, vienen con otra información, con otro chip. Nosotros somos los cómplicos, que somos contemporáneos. Es un poco real, ese es un poco real. Y nos cuesta, por eso algunos tienen algunos problemas que dicen comentarios antiguos. Antiguos, de viejos, fuera, 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 fuera del número. Bueno, contame un recorrido que vas a tener este fin de semana. Arranca esta noche de jueves. Esta noche me voy a Jalisco. Ya mismo, acá te vas a Jalisco. Sí, ya estoy lista, mirá. Así mismo me van a ver en Jalisco. Corredonado. Exacto. Mañana estoy en Fellini, Club Fellini con La Chivré, otra brava también, que hacemos bobo. Buena dupla, ¿eh? Buena dupla. Muy buena dupla, la verdad que la pasamos muy bien. Y el sábado, en el sábado tengo eventos privados. Fiesta privada, una fiesta de 80 años. Seguís trabajando bien con ese tema. Me voy a todas partes. El otro día me fui a un cumpleaños de una mujer de 80 años, divina. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿cómo cae tu humor con una generación? Por ahí siempre me llama la señora, la hija, dice, pero dice, mirá, dice usted, o sea, usted como que ya ponés un, viste, dice usted con la gente, porque no soy, no, quédese tranquilo, es un yo que lo puede ver toda la familia. Y lo más atrevido que hago en ese show es Moriakazán. Pero juego con el doble sentido, que está mucho más bueno el doble sentido. Totalmente. Que salir a desbocarte, a decir, me parece que está mucho mejor el doble sentido. No lo vimos ahí con este vestido, que salía acá en teta, nada, ya está, ¿qué van a encontrar? El arte de sugerir. Perfecto. Desde la lengua, desde lo verbal y desde lo todo. Después hago Mirta Legrán, en la fiesta, y cierro con Susana Jiménez, que hago un mix de voces, hago las voces de Superijito, que a la gente le encanta. Pero después de eso, la gente no entiende nada. Cuando ya te dice, ah, ese trojo, dice. Salía de suave, vamos, pucho. Y la gente queda como que no entiende nada. Claro, es un mix lindo. Está bueno. Pero no, realmente, si lo has tenido la posibilidad o la suerte de verlo en un escenario, es muy divertido. Y lo va manejando de tal forma que va llevando una dinámica. Exactamente. Y hacerles entender a todos que está todo bien. A la gente no le gusta que la agarren para la joda. ¿Viste? No, ya pasó esa época. No le gustó. Porque yo digo, vino y sabe, agárralo, andé, agárralo vos, le digo. No, sí. Porque no, no, no. Fue una época también superada. Muy superada porque... El artista... Porque, ¿qué pasa? Lo disfruta lo demás, pero el que está en esa situación... Hoy eso ya sería como un bullying. Sí, exactamente, es un bullying. Además hay que tener un cuidado con esas cosas ahora del bullying y todo, así que... No hay duda, ¿eh? Pero no. Y vos sabés que hablabas un poco del tema al inicio de las edades. Y hoy yo creo que la gente grande, de 70, 80, por ahí está más abierta... Es que, ¿sabés qué pasa? A la diversión. Está más abierta, mirá. A la diversión que por ahí que entre 40 y 50. Sí. Sí, puede ser. Yo lo he notado en varias operaciones. Puede ser. En los padres, los padres por ahí que preguntan. Sí, es cierto. Tenés razón. Tenés razón. Son más divertidos como que ya... No sé si era, pero ya están en una etapa en donde está todo bien y lo toman de otra forma. Además, mirá, hoy que hoy hay una agresión en la calle, agresión a veces en los medios. Entonces es un momento de show, de diversión. Se hacen una fiesta privada, o sea, en un boliche. Creo que la gente no quería discutir, no quería confrontar con nadie, ¿entendés? Quería pasar un buen momento y eso es lo que le brindamos a los artistas. No hay duda, ¿eh? Y te comunicás con Vané para cualquier evento que quieras organizar. Ahí estoy yo, mirá. Ahí tenés un poquito de imagen de justamente mom. Mestre de encallado 150 años. Sí, también me encanta. Bueno, ahí hay gente muy joven. Ahí estoy yo con mis clásicos monólogos. Así es. Donde... No, pero está barbado. Lo paso muy, pero muy bien. Y ahí tenés parte inclusive donde participás con los chicos. Lo subo al escenario. Sí, sí, sí. Cuando ya te van tratando, se dan cuenta porque a veces también se inhiben. Yo reconozco, me dicen, pasa que vos inhibís. ¿Qué soy el veraz yo que voy a inhibir? Digo, no, yo no inhibo a nadie. Entonces lo hago entender que no, que está todo bien. Y a veces me bajo al público para estar más a la altura de todo. Porque claro, te ven así, no, me va a agarrar, me va a matar. Claro, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada. ¿Vos sabés que sí? De bajar y participar con el público le da otra relación. Totalmente, totalmente. Así que yo hago eso así. Y siempre tengo un feeling con la mujer. Inevitablemente. Con la mujer yo, está todo bien. Me llevo bárbara. Hay una picardía. Hay una picardía, nos rimos de otras cosas. Y a los hombres sí, por ahí le doy un poquito más. Un poquito. Un poquito. Ay, lo disfruto, lo disfruto. Me encanta, me gusta, me gusta. Mirá los tipos. Me gusta los tipos, me gusta divertirme con los tipos. Y sobre todo lo disfrutan las mujeres en el libro. Es una que mejor lo disfrutan. Sí, me gusta, me gusta. Y por ahí le pones en tu boca cosas que quisieran decir ellos. Obvio. Que no las puedo decir acá en este momento. Pero que si te llega esta noche a Fisher, todo el acuerdo en Jalisco, vas a encontrar. Todas esas anécdotas, mucha diversión. Y ellos me van a decir. Yo a mi mamá siempre me decía, vos tenés que mirar para abajo, no para arriba. Entonces yo empecé a mirar siempre para abajo y veo cosas. Le digo a chica, por ahí veo cosas más importantes, por ahí veo insignificancias. Pero bueno. Esta es parte de lo que va a hacer, la picardía que vas a encontrar. No todo lo que reluce es oro. Pero un poquito más abierta. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. La nona no va a ir. No va a ir. No va a ir. Y si va a ir una vieja loca. Y si va a ir, está de Calabana con la sobrina. Así que la invitación es esta noche, Cordulado Fisatón, Jalisco, donde arranca el fin de semana en la ciudad. Y vos sabés que también cierra el fin de semana, porque los domingos Jalisco tiene la característica de estirar al máximo la diversión ahí en Fisatón. Y mañana te encontramos en Pellegrini, en Torríos. Exactamente. En Club Fellini, a las 11 de la noche. Vas más temprano a la gente a comer algo. Al privado. Ay, sonó horrible el privado. No, al sector VIP. Para pensar alguno. Tómelo como quieras. Igual si van, no se van a arrepentir. Así que está bien. Están a amasar bien, eh. Parece que, Nachi, un gusto, como siempre, que estés visitándonos. Como siempre, gracias por recibirme. Un día te quiero hacer una charla larga. Ya vamos a tener, tengo muchos proyectos, ya te voy a contar. ¿Vas a tener proyectos nuevos? Sí, sí, sí. Nuevos estrenos para este año, teatro. Ah, no, 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 no. Bueno, en abril. Lo tenemos apurado también. En abril, mujeres con poco humor que dan mucha risa. Ah, qué bueno. Todas personas netamente humorísticas. Te voy a traer un personaje, si me permitís. Dale, dale, dale. Sí, vamos a regalar entradas. Vamos a estar en abril y mayo, en la sala Amigos del Arte. Amigos del Arte. Sí. Después viene otra cosa, pero no quiero decir tanto para no confundir a la gente. Y estaba con un proyecto interesante que te llevó un buen éxito el año pasado también. Sí, fue maravilloso, premonición. El recrear las divas de la época de oro. Eso, estuvo muy bueno. Pero yo me renuevo, me renuevo constantemente. Está bueno. Porque Rosario tiene una plaza también, entonces vos tenés que llevar cosas diferentes, porque si no, como que te repetís mucho. Así es. Y yo me aburro. Vos sos de generarte tu propio cambio. Yo soy media moria, eso sí, sí. Si me reinvento a mi misma, ya está. Ya esto ya está cartonado, ya fue. Ya desmoldé, hagamos otra cosa. Y pero es así, Darío. Si no me aburro. No hay duda. Lo único que no cambio es mi marido, por ahora. Seguro, ¿no? Nueve años, che. Nueve años. Qué pasa el tiempo. ¿Por qué es esto? No, tiene que ser más positivo. Pero me dicen, ¿vos sos fiel? Sí. Sí, siempre que pueda. Te quiero. Muchas gracias por invitarte. Vale. Un gustazo que esté aquí. Muchísimas gracias. Y te lo recomiendo, ¿eh? Si podés, y tenés la edad, y tenés la onda esta noche misma, a partir de las 2 de la mañana, ahí en Fisatón Coronado, Jalisco. Y si no, mañana ya con una cenita de por medio, en Club Feliri, ahí en Pelerini y España. Ahí los espero, ¿eh? Vamos. Gracias por estar. A vos, mi vida, a todos. Gracias. Y los invito a esta manera a encontrar esta noche show de Vanessa Esquilachi en Jalisco. Jalisco, jueves y un show de lujo. Este jueves, Vanessa Esquilachi. Sí, sí, sí. Vanessa con un show de amor. Este jueves, con todos, Free, Free, Hasta las 2 y Brama al costo. Este jueves, en Córdoba y Granada. Fisatón. Jalisco. 20 años. Y se sigue poniendo bueno. Fisatón.